muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el anillo de vermis maldita que nos aumenta la fuerza y la agilidad vamos allá para ello partiremos de la hoguera del vestigio de balade y ahora seguiremos este camino aparte del anillo también conseguiremos un tinte para nuestras armaduras espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios un saludo y hasta la próxima